Una gala muy amena y muy entretenida, la verdad que ha sido una experiencia única e inolvidable y tenemos un nuevo proyecto en mente, que a ver cómo sale la cosa y de todas maneras también estamos ya empezando con los preparativos para Show Star Murcia 2018 que pronto abriremos casting a través de casting online e iremos por toda la región haciendo casting para buscar a la candidata del año que viene, donde también organizaremos una gala. Coméntanos un poco los procesos para la gala 2018 Pues tenemos pensado lo que he dicho dentro de un par de meses, como mucho, abrir lo que es un casting online Esta semana hemos estado con Miguel Abogados para que nos explique un poquito más qué es la cláusula suelo, algo que nos preocupa a todos pero no sabemos qué pasó dar Él nos da todas las explicaciones ¿Cómo la acepta? Bueno, lo primero que hay que ver es la escritura, la escritura de constitución de hipoteca En la escritura de constitución de hipoteca hay unas cláusulas que se denominan cláusulas financieras donde ahí sí pueden aparecer directamente los mínimos, los techos que se llaman y los dueños de las cláusulas cuál es el mínimo de interés que el banco fijaba y cuál es el máximo Esa es la primera parte donde se puede ver que una hipoteca tiene cláusula suelo ¿Y cómo se debe solicitar la eliminación de una cláusula suelo que esté vigente en la hipoteca? ¿Es imprescindible acudir a los tribunales? ¿Qué pasos hay que dar en estos casos? Bueno, lo primero que habría que hacer es, en función de lo que es el peat decreto que se es todo dinero por parte del gobierno y es que hay que ir a acudir a una transacción con el banco Primero hay que presentar una solicitud, solicitando para la redundancia, solicitando la devolución de la cláusula suelo y el banco tiene tres meses para decirnos sí a la cláusula suelo qué cantidad nos va a devolver y en ese momento, si nos devuelve esa cantidad que nosotros consideramos que es justa, podemos adaptarla y si no la consideramos justa, podemos acudir a la vía por el ICB. Hablo de tribunales civiles, quiero decir. ¿Por qué siendo aparentemente tan fácil conseguir que el banco devuelva todo el dinero hay tantas personas que siguen sin demandar? Bueno, porque yo creo que los bancos utilizan una técnica como cualquier empresa si hay muchos afectados, como no es un procedimiento que el banco tenga la obligación de iniciar algo de oficio, que es decir, a su instancia, pues si tú no reclamas, ellos tampoco van a hacer nada, que es decir, que los bancos, si tienen un nombre de clientes que están afectados y no acuden a reclamar, los bancos no van a hacer nada, que tú no hagas, básicamente. Todavía hay mucha desinformación, sobre todo en la población más anciana, que es la quien más engaña a esta día de hoy por la asedencia de bancaria. ¿Cómo aconsejará esta población? Bueno, yo entiendo que primero se podría incluso, hay bancos y yo sé que hay entidades bancarias que están poniendo de su parte y están explicándole al cliente si hay un otro asuelo a la vista de la hipoteca, pero también por otro lado se podría indicar, se podría sugerir que fueran algún abogado y tuvieran conocimiento de esta materia porque quizá se sentirían, claro, a veces puede haber una contraposición de interés de lo que es el cliente y lo que es el banco. Entiendo que a pedir un abogado no quedaría mal porque además aquí no cobramos, por lo que tenemos señores que tienen cláusulas suelos. Por tanto, ¿qué le supone para el cliente la eliminación de la cláusula suelo? Bueno, la eliminación de la cláusula suelo lo que supone es que el cliente pague el interés que establece, que establece, digamos, la ley para hablar de los tipos oficiales, que se vuelva a pagar el interés que el tipo oficial marca para cada... ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está...